Yo, esto es lo que a mi me da conocimiento Veo a mi alrededor, escribo tenso y estoy siendo Más que bueno tú mírame dentro, soporto otra marea sin aliento Esto es lo que a mi me da conocimiento Veo a mi alrededor, escribo tenso y estoy siendo Más que bueno tú mírame dentro, soporto otra marea sin aliento Esto es lo que a mí me da conocimiento Veo a mi alrededor, escribo tenso y esto Y siendo más que bueno tú mírame dentro Soporto otra marea sin aliento Se están tirando que son filas con letras que en ellos creen Porque sabes que el más listo nunca será el que más sabe Sé cuánto se aparecerá, no importa dónde estén Y a ese tren ya no subo si no suben mis chavales Un mundo de lágrimas, calle letras y pinchos Agarrará mi mano cuando veas que me arrepiento Y ahora nada de lo que me importaba sigue vivo Porque vivo sin que me importe del todo el mismo cuento Ando todo ciego pero viendo más que el resto Yendo a contrarreloj supero el tiempo Nada más que viento, por el lateral barré mi cuerpo Tú hazme caso, no quieras saber lo que te oculto Culpo mis ganas de saber y a tu ignorancia Tengo ganas de verte aunque me estorbe tu presencia Porque un te olvidado es lo que aplica tu sentencia Solo cuatro se quedan cuando se va toda la mierda Ganamos experiencia a base de perder a salto Y estoy más enganchado cuando piensas que me lo arranco A doscientos por hora vuelto a olvidarme del casco Y aunque ve de más fuerte ya no noto los impactos Y yo aprendí a rodar pa' atrás en tu rueda de hámster Yendo a mi tiempo pasar cuando llegabas tarde Y aunque no llegaste te esperé en el mismo parque Y es que eso es suficiente pa' alejarme Aunque diga que estoy mejor no lo estoy tanto loca Con ojos de serpiente y un corazón hecho roca Aunque diga que no lo bueno y lo malo se chocan Y aunque vaya todo ciego tu manía me descoloca Un mundo en mi interior desprende la mira que llena en la penita Intento escapar y ahora me ve y me necesita No saques el tema ya no toca Un cielo reservao casi perfecto pa' la mamá y pa' mi tropa Al diablo por modo dais la pena sabe broda Con tu pose de mafia no achanta ni a un niño en tu zona Papá nata no es más rata el que no da ni el que lo calla Es el que raya y se acostumbra a que le den a todas horas Y ahora sé que piensáis todo lo que ha contado Como la tierra da vida yo mismo te he reventao Un abrazo, un alivio después de habernos fugao ¿Quién nota que ya no está aunque no se haya pirao? Llego a la casa, la mamá grita por ver cales No sabe que me ahogo en un mar de lágrimas por dentro Y es que la droga deja un fracos a mis chavales Y esos canudos engordaron con el tiempo Que lo que es Dime hermano como estás, bueno tirando ya sabes que te voy a contar Un poco, muy poco y que más Cada día con ganas de pirarme, compadre La sangre va por dentro, la familia un caso aparte Me duele más tu abrazo que mi pulmón alto cerca Aunque te mande a la mierda no me podré contener Serás la última amiga cuando todo mi mundo flote Aunque prefiero que enciendas la mecha y que eches a coger Eh, hija de puta Esto va pa' mis chavales Pa' todo el distrito entero La 035 RMSH4 Pa' todo el distrito entero Pa' todo el distrito entero RMSH4 Pa' todo el distrito entero